Sin decirme yo sé que has venido buscando el refugio de nuevo a tu amor Te equivocas porque tu castigo ya está decidido por mi corazón Si una vez recibí tu regreso y hoy vuelves de nuevo con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte que salga y te vayas por la misma puerta Esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida Esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida Sin decirme yo sé que has venido buscando el refugio de nuevo a tu amor Te equivocas porque tu castigo ya está decidido por mi corazón Si una vez recibí tu regreso y hoy vuelves de nuevo con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte que salga y te vayas por la misma puerta Esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida Esta vez no has venido a llorarme, esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida Gracias por ver el video